Vamos a dejar oficialmente inaugurada la obra de nuevos desagües cloacales que beneficia a más de 6.000 vecinos de la zona oeste de la ciudad, de Villa del Parque y también de una parte de Barranquitas. Bueno, que es una obra que demandó una inversión del Estado Provincial de más de 55 millones de pesos, que implicó el tendido de más de 16 kilómetros de Canería y la ejecución de alrededor de 1.600 conexiones domiciliarias y que tuvo distintas alternativas de desarrollo de la obra para poder cumplir el tendido de todas las instalaciones con la asistencia de depresión de napas, de tuneleras inteligentes para evitar en algunos lugares el tendido de Canería a cielo abierto y que incluye la construcción de una estación elevadora de líquidos cloacales en el corazón del barrio donde se recolectan los líquidos de todas las redes y se impulsan a la cloaca máxima de la ciudad. Es una obra que va a cambiar la calidad de vida para todos estos vecinos. Sin duda, que es una obra que ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida de los vecinos, que va a permitir mejorar también la economía familiar porque se evita, bueno, además de mejorar el ambiente, se evita el vaciado de los pozos negros. Aquellos que estaban en la vía pública fueron ya cegados y conectados directamente a la nueva red. Aquellos que están en el interior de las viviendas, eso ya es responsabilidad de los propietarios, que van a tener que adecuar también las instalaciones internas para conectarse a la red. Pero sin duda que es una mejora muy importante y que también le va a permitir al barrio avanzar en otras mejoras a futuro urbanísticas para también seguir mejorando su hábitat. El servicio en realidad ya está prestándose desde hace unos meses. Mañana es un acto formal, oficial, donde se va a dejar inaugurada esta obra. Y la vinculación de aquellos usuarios o vecinos que tenían los pozos al frente, ya fue hecha por la empresa. Lo que va a quedar, ya tienen las conexiones disponibles aquellos usuarios que tienen, como decía, el pozo en el patio, en el interior de la vivienda, que después de adecuar su instalación interna, se van a poder enlazar a la conexión que ya tienen disponible. ¡Gracias!